Desde las entrañas de la bella provincia de Llavios surge la voz que le brinda sentimiento y corazón en nuestro folclore peruano con gran reconocimiento ¡Cati Marín! Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Perro, tú has llorado por amarme a mí y por quererme a mí Perro, tú has llorado por amarme a mí y por quererme a mí ¡Tú lo has dicho, Cati! Los hombres no deben llorar Pero lloramos porque vale la pena ¡Ja, ja! La vida es así ¡Dulce y auginita! Dicen que los hombres prefieren callar antes de llorar Canta aquí, sabemos sufrir y sabemos amar Canta aquí, sabemos sufrir y sabemos amar ¡Ahora! ¡La zapateadita, la zapateadita! ¡Al estilo de tu dulce y auginita! ¡En Guancayo! Todo el Valle del Valle del Mantaro ¡Chupaca! ¡Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Mis amigos de Jauja, La Oroya, Junín, Cerro de Pasco! ¡Allá vamos! ¡Con el sentimiento único de Cati Marín! ¡Y el estilo inigualable! ¡Haciendo bailar, haciendo chilear, haciendo gozar ¡Canti Marín! ¡Otrita más! ¡César Orlando, Lujo Flores! ¡Cosa, cosa, cosa, cosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¡Así! ¡Así!